Atención al cabo, por favor, chico de este. Ilusiones pasajeras que formo mi soledad Que formo mi soledad Ilusiones pasajeras que formo mi soledad Ilusiones pasajeras que formo mi soledad Que formo mi soledad Y donde soñaba mi vera Mira si el bello soñar Y donde soñaba mi vera Mira si el bello soñar Y le dije así Yo sé que quisiste Volve a mi camino Pero va pasando Que me volví Te marchaste de mi vera Para no volver jamás Para no volver jamás Te marchaste de mi vera Para no volver jamás Te marchaste de mi vera Para no volver jamás Para no volver jamás, que cortas eso ni espera Pues quisiste regresar, que cortas eso ni espera Pues quisiste regresar Y le dije así, yo sé que quisiste Volve a mi camino, pero va a pasar de nuevo Que me volvimos El sendero de los tíos, lejos quedó tras de mí Lejos quedó tras de mí ¿Cómo quedaron los besos de aquella noche de abril? ¿Cómo quedaron los besos de aquella noche de abril? Y le dije así, yo sé que quisiste Volve a mi camino, pero va a pasar de nuevo Que me volvieron No nos podemos creer, se rompieron Las promesas Se rompieron las promesas Todos podemos creer Se rompieron las promesas Todos podemos creer Se rompieron las promesas Se rompieron las promesas Nunca me verás parado En el juicio de tu puerta Nunca me verás parado En el juicio de tu puerta Y le dije así Y yo sé que quisiste Volve a mi camino, pero va a pasar de nuevo Voy a mi camino, pero va a pasar de nuevo